¡Hola Javi Friends! Muchas gracias por estar en otro video conmigo Y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer Una maleta que es un organizador Pero bueno, antes de empezar con este video Les quiero agradecer mucho a todos Porque ya no somos 10 mil lamentablemente Ya somos 11 mil y eso me vuelve Aún más feliz, en serio, los quiero mucho Mucho, 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 en serio Ya se los dije, los quiero Bueno, retomando el tema, que no son de esos Organizadores tan pequeñitos que apenas Te cabe un lápiz, pero tampoco son De esos organizadores tan grandes Antes de que empecemos con este tutorial No olvides suscribirte aquí abajo En el botón rojo que dice suscribirse O en la liguita que te está apareciendo Aquí, todos los jueves te traemos una manualidad Así que comencemos con este Tutorial Los materiales que vamos a necesitar Es una caja cuadrada, no importa Que tenga grasa por la parte de adentro También vamos a utilizar cartulina blanca Pero si no quieres forrarla, puedes utilizar Pintura También vamos a utilizar nuestras tijeras Pegamento líquido o en barra Silicón caliente Con su pistola También vamos a utilizar más cartón Una regla También vamos a utilizar Un cúter o exacto Para ser más precisos en los cortes Un acetato Que es este transparente También vamos a utilizar tubos de papel higiénico Y hojas de colores También vamos a ocupar un lápiz Y si quieres una goma Para borrar los trazos Un listón Pero en este caso voy a utilizar Esta cuerda que me encontré Por el color que me gustó Y pintura Lo primero que vamos a hacer Es empezar a pintar toda nuestra caja O si no quieres pintar También la puedes forrar Yo la voy a pintar del color blanco Pero si tú quieres pintarla de otro color Es a tu elección Yo le he hecho estos diseños con pintura Que son como estos lunares De muchos colores Pero tú puedes cambiarlo También vamos a empezar a forrar Por la parte de adentro Para quitar toda esa parte de grasa Si no te gusta como se ve este diseño También puedes utilizar hojas blancas O también puedes pintarlo Ahora lo que voy a utilizar Son mis acuarelas Para empezar a tirar gotas De esta forma Yo voy a utilizar todos los colores Para que tengan como un tipo sincronía Con lo que está en la parte de afuera Y bueno así me quedó a mí Pero tú puedes hacer lo que tú quieras Ahora dejaremos de lado nuestra maleta Y vamos a doblar un tubo de papel higiénico A la mitad Y después lo vamos a doblar A la otra mitad Para que nos quede como un tipo cuadrado Ya que tengas esta figura Ahora lo vamos a doblar a la mitad otra vez Y vamos a empezar A hacer marcas En nuestro tubo de papel higiénico A los 3 centímetros Y vamos a empezar a recortarlos Para que te quede esta figurita Que va a ser para poder meter Nuestras cositas más pequeñas Y bueno vas a necesitar 4 Ahora las vamos a pintar Ya que los tengas todos pintados Ahora los vamos a empezar a unir Con silicón caliente Los vamos a empezar a pegar Como si fuera un tipo cuadrado O una cuadrícula Más o menos así Y asegúralo con bastante silicón Para que no se te vaya a romper En ningún solo momento Te tiene que quedar algo así Ahora en un cuadrado De 9 por 9 centímetros Vamos a poner nuestra regla En la parte de arriba Y vamos a hacer marcas Al centímetro 1 Y a los 8 centímetros Arriba y abajo Para después unir estos puntos Y nos tiene que quedar Estas dos líneas Ahora le vamos a dar esta vuelta Y vamos a hacer las mismitas marcas Y vamos a unir los puntos Para que nos quede como Esta cuadrícula Y si te das cuenta Ahora aquí te van a quedar Unos cuadritos más pequeños Y vamos a empezar A dar estos cortes Y vamos a ir girándolo De esta forma Y esto es para empezar A transformar nuestra tapita Ahora vamos a comenzar A empezar a hacer Todos los dobleces Que son las pestañitas Y también para poder Formar nuestra tapa Ahora voy a utilizar Mi cutter para hacer un cuadrado Si te das cuenta Yo no estoy utilizando la regla Porque yo no lo hice perfecto No es necesario que te quede perfecto Pero si dejarle un espacio Para poder poner silicón De esta forma Y después vamos a poner Un cuadrado de acetato Que es este transparente Para que se vea Todo lo que tenemos Adentro de nuestro Organizador más pequeño Y vamos a empezar A pegar todas nuestras pestañas Para que nos quede Más o menos así Ahora haremos la caja Donde harán nuestras pinturas Y vamos a hacer Un rectángulo De 4 por 13 centímetros Abajo de este Vamos a hacer Otro rectángulo De 4 por 13 centímetros Y debajo de este También vamos a hacer Otro cuadrado De 4 por 13 centímetros Para que nos quede Esta figura Si te das cuenta Aquí queda Un rectángulo en medio Entonces Al lado de ese Rectángulo Vamos a hacer Un cuadrado De 4 por 4 centímetros Eso lo vamos a hacer Aquí Y también lo vamos a hacer Del otro lado Ya que tengas Los dos cuadrados Vamos a hacer Unas pestañas Aquí Y aquí Y eso va a ser Para poder formar Bien nuestra caja Ya que las tengas Bien hechas Ahora vamos a empezar A recortarlo Y también vamos a empezar A marcar Todos los dobleces Incluso las pestañas Y ahora sí Vamos a ocupar Nuestro silicón O el pegamento Que tú desees Para formar Más rápido Nuestra cajita Y así Vamos a hacer Del otro lado Yo la he pintado Así Pero tú puedes Utilizar los colores Que tú quieras Ahora haremos Los organizadores Donde van a ir Nuestros pinceles Y colores Vamos a necesitar Dos tubos de papel Higiénico Y vamos a ponerle Pegamento En una parte Y vamos a enrollarlo Con nuestra hoja De color O lo que tú quieras Y vamos a ponerle Más pegamento En la parte de arriba Y los vamos A unir De esta forma Ahora vamos a empezar A meter Lo que quedó Sobrante En la parte de arriba Y puedes irlo pegando Para que se vea mejor Y lo vamos a hacer De ambos lados Ahora ya que tengas Los dos Vas a recortar Dos círculos De cartón Que sean de las medidas De tu tubo De papel higiénico Y vamos a poner Silicón O el que tú desees Para empezar Y es la hora Y es la hora De empezarlo A juntar Mira De este lado En la parte de arriba Donde está la tapa Vamos a pegar Nuestro sobre Al lado de este sobre Vamos a empezar A pegar Nuestros dos tubos De papel higiénico Donde van a ir Nuestros colores Y en esta esquina De aquí abajo Vamos a poner Nuestra cajita organizadora Donde van a ir Nuestras cosas de bisutería Y otras cosas así Y al lado de este Vamos a pegar Nuestra cajita Donde van a ir Nuestras pinturas En este espacio Que hay aquí No pongas nada Porque ahí Se van a quedar Nuestros tubos Para cuando se cierre La caja Y bueno Ahora sí Vamos a ponerle Nuestro hilo En la parte de arriba Por la parte de adentro Y yo le puse Este cartoncito negro Para que se viera Un poquito mejor Y eso también Lo hicimos Por la parte De abajo De nuestra caja Por la parte de afuera Y a la misma medida Para que cuando se cierre Se pueda hacer Un nudo Más o menos así Por favor Humitan a ese oso Desnudo Es que no vi Cuando lo estaba grabando Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Y bueno Ahora por la parte de arriba Vamos a empezar A poner en un cartón Una tira de cartón Que pinté también De color café Y la pegamos Para que sea La agarradera O de nuestra maleta Y listo Ahora vamos a poner Todas nuestras cosas Y ya ¡Gracias! Eso es todo por el día de hoy No olvides darle like si te gustó Tampoco olvides suscribirte aquí abajo En el botón rojo que dice suscribirse Y si no lo encuentras te voy a dejar una liguita aquí Para que te suscribas Los lugares donde me puedes seguir Es mi Facebook, mi Instagram y también mi Twitter Te lo dejo en la cajita de descripción Los saludos de esta semana Valeria Santi Esteban Lucía Barra María Carrillo Ruiz Monserrat Marcos Brenda Hernández Nayeli Recamier Martina Giovanetti Jennifer García Enrique Vargas Carla María José Pérez Martina Juliana Alina Vicente Rosalín Gracia Sharon Lozada Gabriela Avelino Andrea Nieves Alejandra Villegas Fernanda López Mari Chacón Eric Gustavo Betsy Danae Fernanda Chávez Nava Y Armando SZ Y Daniela Garces Mari Vega Atzimba Rodríguez Michelle Miranda Isis Hernández Lisbeth Olvera Mayli Molina Amairani Mejorado Lauris Ávila Nicole Jalil Nancy GH María José Hermitaño Paula Payán Lizeth Velázquez Ingrid Lett Dianita Sweet Kenia Talango Y a mi amigo Soy Giorgio A todas esas personas les mando un fuerte y apretado abrazo Si tú quieres un saludo no olvides ponerme un comentario aquí abajito que diga Javier yo quiero un saludo y yo te lo mando Ah se me olvidaba mencionarles que ya tengo el libro Destroza este diario y ya esta semana o la siguiente voy a empezar a hacer un video espérenlo yo con mucho gusto los estaré viendo el próximo jueves con una manualidad adiós tu golpe de cariño y ahí jajajajajajaja y y que os la